Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, le voy a estar contestando a un amigo del canal que me puso por aquí No me aparece en la Play Store, ¿qué hago bro? Bueno, se refiere a Rocket League CD Swipe que en el emulador LD Player no le está apareciendo en la Google Play Lo que sucede, y acá en el blog de LD Player te lo explica Que dice, para mejorar la experiencia de algunos juegos específicos con 64 bits Ahora se lanza una versión de LD Player de 64 bits La versión de 64 bits ejecuta Android Nougat 7.1.2 Solo puedes descargarlo a través del siguiente enlace Entonces, lo que voy a hacer es dejarte este enlace en la descripción Te ahorro el trabajo de ir hasta aquí Simplemente vas a ir a este enlace Copiar y pegar, ¿no? Creo que es copiar y pegar, sí Lo copio Acá hago una pestaña nueva Y pegar e ir a ir Ahí se me está descargando Ya cuando lo puse y... Puse pegar e ir Ahí ya se me está descargando El LD Player 64 Por 64 Entonces ahí sí, no voy a tener esos problemas Te va a aparecer Rocket League CD Swipe cuando lo instales Yo lo voy a instalar rápidamente O sea, igual adelante en el video Ahí se descargó Listo Ahí le doy Y ahora lo voy a estar instalando Y te muestro Que no hay ningún problema Ahí le di que sí Bueno, le damos a instalar Ya se instaló Le doy iniciar Acá se inicia LD Player Ahí se inició LD Player Y vas a ver que ahora sí Y al buscar Rocket League CD Swipe Lo vamos a encontrar Y claramente que la Google Play me pidió iniciar sesión Para descargar el juego Ya lo hice Inicie sesión en Google Play Y ahora a instalar Y bueno, esa es la solución Es lo que tenés que hacer Para poder disfrutar Rocket League CD Swipe En tu emulador nuevamente Porque como te explicaba al principio del video Y ellos explicaban en el blog De LD Player Que Esa versión por 64 Hace poco que la lanzaron Y es la que vas a precisar Para Para jugar de mejor forma Juegos como Rocket League CD Swipe Nada, se casan al próximo video Espero que te haya Dado una manito con eso Y vamos arriba Que pases bien Recuerden suscribirse Darle like Si así Les parece Y bueno Hasta el próximo video Chau, chau